¿Verdad que se antojan? Vamos a prepararlos, es muy fácil. Necesitaremos un pepino de preferencia que esté grande, una bolsita de takis, cacahuates japoneses, ya sean los tradicionales o con limón, un frasco con chamoy, un poco de tajín y unos limones. Al pepino previamente lavado le quitamos las dos puntas y lo pelamos. Dependiendo del tamaño lo cortamos en dos o como en este caso en tres trozos para formar nuestros vasitos. Colócalo sobre un plato para verificar que queden derechos, si no es así puedes rectificar la base. Y con la ayuda de una cuchara retiramos todas las semillas, teniendo cuidado de no llegar al fondo para no romperlo y así nos quede la forma del vasito. Pones un poco de chamoy en un plato, cubres la boca del pepino, la pasas por el tajín, llenas de cacahuates japoneses, adornas con los takis o la botana de tu preferencia, le exprimes el jugo de un limón a cada vasito, repartes más takis por el plato, cubres con más chamoy a tu gusto, y ya las tenemos listas para disfrutarlas. Son frescas y deliciosas.